Una nueva experiencia basada en sueños, espacios nuevos que conectan con una nueva ciudad y otros sueños que estoy materializando hoy en día. Eso es para mí el Miss Venezuela, desde lo que soy y desde lo que hago. Yo soy Vanessa Pinto Miss Carabobo 2019. Gracias por ver el video.